Música Vamos a ver unas diablitas de que vienen disfrazadas Con el chiste, diablita, tu muy bien ¿Y tu? Ah, creo que no Hace rato, gracias Aquí tenemos a Goku tirando la Genkidama Ah, Kame Kamehame y todo el pedo Ah, la bruja, Dios mío Van a ganar, sin broncas Trucha, mijo Una Coca-Cola, un chocomil Tú muy bien, amigas Saludos a ti, a usted Que dele Esto es Tirantes GL, mis amigos Ay, Dios mío Esto sale hacia atrás, creo Esperemos que no se quede ¡A la madre! 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 no no es otra vuelta por favor no me estoy tirando de esquadera a mis amigos es un juego muy piradillo muy abuso parte de show a huevos tenemos al perro guarumo que os pueden decir como va la fiesta enojate perro enojate perro enojate perro ya te están regañando ya te has dañado está bien patricio seguimos viendo las celebridades aquí podemos ver las cohejitas de playboy con la calaca sin broncas ahí está guasón un poco de todo una liebre media pasadita de gruby pero está bien aquí va llegando este draculín ahí está draculín 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 lo escucha está medio sordillo pero bueno parte del show la verdad es que está poniendo bello hay un güey con su gorrito tritón está ahí adelante podemos ver a mini ahí va mini esa chica que viene siendo ursula ursula no bueno es ursula el tritón el tritón va con su amigo le valió bien burger esto es tira esto es que dele mis amigos podemos ver aquí a los VIP corriendo en breve podemos ver aquí por la celebridad hey men que pasa bien bien y tú vámonos la montaña rusa hoy vamos hasta el frente cabrón vamos en el primer hijo de su visla ahí vamos no mames se siente de engancho ah ah yo yo voy a pilar esta madre vamos vamos la luna la luna halloween a la vez ah 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 sin broncas mis amigos vamos a llegar ya ah 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 podemos ver aquí a los keys que pedo mijo te tocó solito o que solo no hay pedo ahorita se sube alguien hey sin broncas mi amiga aquí déjelas la basura papá eh como es bueno es bueno lo vas a disfrutar la primera bajadita la vas a disfrutar bella entonces muy bien ya van todos aquí es todo mijo tú de que vienes disfrazada amiga un gatito un gatito huevo a huevo y la monja o sea la más locochona sin broncas vean nada más sus pupilentes acá locochones y 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 Gracias.